¿Cómo están butaqueros? Hoy es un viernes especial porque por fin podemos ver todos los suscriptores de La Gran N, la película que hemos estado esperando más allá y después de la gran película de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, ahora nos toca a nosotros disfrutar del Ejército de los Muertos. Esta película que dura 2 horas y 15 minutos, 10 minutos, es fantástica. Ahora, el que debe estar feliz, feliz sobre este estreno debe ser Netflix, pero más que ellos debe ser Zack Snyder, el cual se debe tener una risa de oreja a oreja y mirando el logo de Warner Bros. que lo rechazó. Rechazó este proyecto porque le parecía un poco ridículo o no lo tomaban en serio su historia de los zombies en Las Vegas. Él así lo ha declarado en anteriores días antes previos al estreno. Esta película que se estrenó el viernes pasado, hace una semana, en los cines y en la cual los críticos, los especialistas, dieron sus opiniones diversas. Entre regular a excelente y dicho sea esto, debo decir que Zack Snyder con estas dos últimas películas que ha sacado este año, La Liga de la Justicia y la de hoy que es El Ejército de los Muertos, puedo darme cuenta de que él necesita tener un espacio de tiempo fuera del promedio, porque con esta película me he dado cuenta que si hubiera hecho una película de una hora y media, no hubiéramos tenido toda esta riqueza, toda esta joya que nos ha podido mostrar en sus más de dos horas de película. Es increíble. Esta es una analogía que voy a hacer. Las películas de los zombies no es un invento de Zack Snyder, no es un invento ya de nadie. Más bien viene a ser un refrito o más de lo mismo. Sin embargo, Zack Snyder, como un buen cocinero que ya ha demostrado que es, ha agarrado todos los ingredientes que todos los directores han tenido en la mesa, pero él lo ha agregado de manera distinta, los ha combinado de manera distinta y los ha puesto en el horno en un tiempo diferente a los demás, cual la torta o el queque ha tenido como resultado una exquisitez totalmente diferente a los demás. Tienen los mismos ingredientes, como le dije, pero la preparación y el final es espectacular. ¿Por qué le digo que es espectacular? Debido a que ha podido combinar, mezclar, unir, amalgamar dos cosas esenciales, lo que son los zombies y lo que es la acción, el entretenimiento y la música. Esta película se caracteriza o para mí se caracteriza bastante por sus momentos específicos donde el soundtrack toma un papel predominante para contarte una historia, para involucrarte con la película, para sentirte parte de la película, para llevarte a la película. Y esto me hizo recordar a la película Atómica, que también para sus escenas de acción se manda con un soundtrack espectacular y a la película la hace totalmente, aparte que es de acción y con una buena coreografía, la hace totalmente distinta, dinámica, atrayente, magnética. Es lo mismo que ha pasado con Zack Snyder con esta película. Son dos horas, un poquito más de dos horas, con una combinación extraordinaria. Ahora, uno diría los zombies, ¿no? Bueno, ya conocemos cómo son los zombies. Tenemos los zombies lentos, que así se inició primero, todas las películas tuvieron los zombies lentos. Después tuvimos los zombies rápidos, ¿no? Esa película de Brad Pitt, ¿no? Donde los zombies son totalmente rápidos, corren veloces, pero la característica de los zombies siempre ha sido de que no son inteligentes, actúan por instinto más que todo. Aquí, sin embargo, Zack Snyder le ha dado una evolución a la idea de lo que es el zombie. Y esto va junto con la historia, con la historia planteada. ¿Cuál es la historia planteada? De que el primer zombie parece que es un experimento de los Estados Unidos, el cual está siendo transportado desde el Área 51, el cual tiene un accidente y el zombie se escapa. Entonces, este zombie, o este híbrido, por decirlo así, ataca a los soldados, los cuales los convierte y a los que los convierte los vuelve similares a él. Similares a él, pero siempre manteniendo una jerarquía donde el primer híbrido, por decirlo así, o zombie, es el rey el que manda. Ahora, después vemos otra clase de zombies, los que ya conocemos, los lentos, los que actúan por instinto, pero aquí podemos ver de que ellos son producto de los que han sido mordidos por la primera generación del primer zombie híbrido. Entonces, ya vemos una evolución de la idea del zombie y también nos plantea que hay una especie de jerarquía y sociedad que puede armar los zombies. Ahora, también me había olvidado de los zombies rápidos, de los zombies rápidos, y más o menos que hay una jerarquía también, es en Yo soy leyenda, de Will Smith, pero ahí no hay dos tipos de zombies, sino es que todos son rápidos y hay un jefe, ¿no? Y es una evolución más, pero aquí hacen como una sociedad y eso es lo más interesante y también le da sentido, wow, ¿de dónde salió esto, pues, no? Y cuando te va contando la historia de Las Vegas con el soundtrack de Elvis, es maravilloso, es espectacular, es increíble cómo te pueden narrar la historia de cómo Las Vegas se convierte en una ciudad zombie con la música y que no te pueda cansar, no te pueda aburrir o no te pueda parecer repetitivo. Nada que ver, nada que ver. Ha utilizado todos los ingredientes que tiene a la mano y los ha combinado de una manera espectacular como esos chefs de renombre que dicen que te convierten en una lechuguita o una fruta cualquiera en un manjar. Ahora, son dos horas en la que él se ha permitido trabajar a los personajes y la historia de manera prudente y necesaria. No son dos horas donde vas a encontrar tiempos muertos, alargados o tiempos o escenas que no deberían haber para llenar el espacio y hacer sus dos horas. Nada que ver, nada que ver. Todo está bien colocado, no hay huecos en la historia, obviamente, pues no dos horas más de dos horas y que hubiera huecos en la historia en que eso no puede ser, ¿no? Entonces, tenemos la conclusión de que Zack Snyder, o yo tengo la conclusión de que Zack Snyder, no puede hacer ya ahorita, en este momento, no puede tener una película con una hora y media, que sería lo normal. Tiene que ser una película de dos horas para arriba para que pueda tener o darnos una obra maestra como lo ha hecho con el Ejército de los Muertos, que estoy seguro va a ser la mejor película de este año. Si no es la mejor, estará entre los tres primeros, el top cinco o los top tres, ¿no? Porque de verdad ha hecho, ha reinventado esta película que tiene de todo. Tiene acción, tiene suspenso, tiene drama, una gotita de amor, una gotita nada más, que después hace un cambio espectacular y te saca, te saca. También tiene lo que es la música, ¿no? La entretenimiento y no te aburre, no te aburre. No es una película repetitiva, es una genialidad. Ahora, los de Warner Median deben estar arrepintiéndose de haber maltratado, porque así lo ha dicho Zack Snyder, que lo han torturado, lo han maltratado, no querían saber nada de él, debido a que el movimiento de Zack Snyder Coop, del corte de Zack Snyder, sobre la Liga de la Justicia, tuvo más fuerza que la misma idea o producción que ellos tenían de Warner Median. Entonces, dijeron, pues no, no vamos a perdonar de que el director esté por encima del estudio. Sin embargo, fue así, hizo su película de cuatro horas que fue arrasador, arrasador, y ellos se han quedado picones y no querían, pues no. Entonces, ahora Jason Killer con un pie afuera, pero lleno de dinero, pues debe estar arrepintiéndose o debe estar feliz porque a final de cuentas dejó mal parado al estudio que hoy día le está diciendo chao, chao. Ahora, Netflix se ve revalorado con Zack Snyder y con todo este mundo que va a crear Zack Snyder, porque ya he dicho que va a trabajar en un spin-off y va a trabajar en una serie animada. Y obviamente la película tiene para una segunda parte. Veremos si primero hacen el spin-off o la segunda parte o la serie animada. Vamos a ver cuál será el orden. Esperemos que sea muy pronto, muy pronto, porque estamos ansiosos. Ni bien terminas, ya queremos ver la segunda parte de El Ejército de los Muertos. El final también es sorpresivo. Es muy bueno estos finales porque no te cansan. No te cansan ni desde el inicio, ni en el desarrollo, ni el final. No lo notas que es repetitivo, por más que sea una película de los zombies. Creo que su experiencia con la película El Amanecer de los Muertos y con el transcurrir de los años ha hecho que pueda madurar y pueda evolucionar y tener una mejor visión de lo que hoy la gente quiere. Que sea algo innovador. Está bien elementos repetitivos, está bien un remake, está bien cosas que ya no se puedan inventar, pero que sea al momento que tú lo pongas a la mesa para que el público lo pueda disfrutar, saborear, tenga un sabor distinto a lo demás. Que te dé ganas de quedarte con ese sabor y querer más. Ahora Netflix ha revalorizado su cartelera porque esta película nadie me va a decir que es comercial. Esta película es una joya y va a ser un culto. Estoy seguro que va a ser un culto y va a marcar un antes y un después con las películas de los zombies. Ahora, la competencia está muy fuerte con Netflix. Ya vemos que HBO y Discovery se han unido o Warner Media se han unido para tener una plataforma y esto le va a tener una ventaja porque tiene a los superhéroes. Disney también tiene sus superhéroes y Netflix no tiene superhéroes. No tiene superhéroes icónicos, legendarios. Pero lo que está haciendo con sus actuales producciones como Academia Umbrella, como esta película, es que se está haciendo de su propia cartelera, de sus propios íconos o icónicas series que le pueden dar un respaldo o un espaldarazo a la marca. Va a ser bien difícil esta competencia para sacarlo a Netflix en el primer puesto debido a que está haciendo estrategias y contratos interesantes. Obviamente es difícil competir con Bama, Superman o Los Vengadores y todo lo que tiene que ver ahí. Pero con esta clase de película estoy seguro que un suscriptor va a ser o lo va a pensar mil veces, por decirlo así, en abandonar Netflix e irse a otra plataforma. De verdad, a lo mucho tendrá Netflix y tendremos otra plataforma más. Más como en mi caso, yo tengo Amazon, tengo Disney, estuve con Paramount, pero no me gustó porque no pasó nada con Paramount, aunque ya se está renovando, pero bueno, no es así la idea, ¿no? Y tengo tres plataformas. Estoy esperando Star Plus y estoy esperando HBO Max a ver qué es lo que se viene ahora. Con respecto a la música, que es espectacular, tenemos a Elvis Presley, varias canciones de Elvis Presley y tenemos a Dan, a Canberris. Ahí está, Canberris me salió. ¿Quieres saber más detalles del soundtrack de la película? Todos los temas que han tocado en la película porque son varios temas diversos y si no conoces, pues vas a estar perdido. Entonces, en la descripción de este video te voy a dejar el link para que puedas ver el detalle de todas las canciones, el soundtrack de la película o si no, simplemente entra a mi página web butaca12conumeros.pe Ahí vas a encontrar toda la música, todo el soundtrack de la película, El Ejército de los Muertos y puedas disfrutar. Ahora, estas canciones ya van a estar metidas en nosotros para poder recordar una escena o recordar simplemente la película porque la combinación de una escena con la canción y que esto armonice y pegue y se quede en la memoria de cada uno de nosotros es magia, es magia. No cualquiera lo hace, no cualquiera se crea esta situación, no cualquiera crea un mundo de esta magnitud y así que no sé si me estaré extendiendo mucho pero es magnífica la película, ya me extendí demasiado. Así que ya sabes, para que sepas las canciones de la película del Amanecer del Ejército de los Muertos tienes que visitar mi página web www.odefrentebutaca12.pe Ahí está, el link te lo dejo en la descripción del video. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo. ¡Hasta la próxima, butaqueros!